Si es un virus muy contagioso, sí, pero si el cuerpo está bien preparado y un sistema inmune reforzado con vitamina C y vitamina D3, no debiese haber más problema que haber contraído un simple resfrío. Hasta un resfrío normal mal cuidado se puede transformar en neumónico. Así que eso hay que tenerlo bien claro. En mi país van 7 muertos, murieron más personas en las protestas que hubieron en mi país, que murieron 30 personas por las personas que han muerto por el coronavirus. Entonces hay que tratar de disminuir el miedo que tenemos y no dejar que estos organismos nos aterroricen con todas las medidas que están tomando. Es un virus, siempre lo han habido, siempre lo van a ver. Lo importante es que no caiga en un cuerpo enfermo, porque el problema no es el agresor, el problema es el terreno. Bueno, el doctor Cubrias de España dice, es una alegría saber que por primera vez se hace uso racional de los conceptos descritos inicialmente por Inus Pauli en los años 60, sobre la aplicación de vitaminas endovenosas. Hoy la necesidad lo recoge y lo pone en práctica en diferentes países, desde China hasta Estados Unidos. La mayoría de los buenos profesionales que tienen conocimientos biológicos y moleculares aplicados a la clínica han estado esperando que se tengan en cuenta estas herramientas, entre otras, y ha llegado el día. Este es el día que por mucho tiempo hemos esperado, el día en que la humanidad se dio cuenta que los nutrientes son la solución para las enfermedades del siglo XXI. Esto va a abrir una puerta para que de una vez por todas se le pueda dar la tribuna a la medicina ortomolecular que merece. Es bastante triste ver cómo no ha sido más masificado este conocimiento y cómo hasta el día de hoy se siguen usando terapias tan agresivas como son las quimioterapias, con una tasa tan baja de efectividad, un 2%, verso una tasa hasta de un 90% que puede tener la aplicación de la vitamina C en dovenosa. Y lo otro interesante es que no se levanta alguien de importancia mundial como para defender. A manera muy personal, yo quiero hacer una apreciación de cuán difícil es abanderarse por una causa. Hay un libro muy bueno que es como la Biblia de la medicina ortomolecular, que es del doctor Chover. Que se llama Medicina Ortomolecular. Es un libro bastante extenso, de 300 páginas, y lleno de estudios científicos. Desde la página 20, la 26, este médico te deja muy claro que es bastante injusto que la medicina ortomolecular se le tilde como medicina alternativa porque es solamente ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!